Algunos inconvenientes que se han presentado en el cruce de Catay, allí como ustedes saben terminamos las obras, se hizo todo lo que es pintar las calles, los cruces para seguridad del peatón y estamos estrenando los nuevos semáforos, eso requiere unos ajustes dependiendo del día, de la hora, del número de vehículos, de motos que transitan por el sector, esos ajustes hay que hacerlos en vivo, no se pueden programar con cifras ni haciendo cálculos, hay que vivirlo. Por eso algunos inconvenientes hemos tenido al inicio de todo este proceso, pero lo que se hizo, eliminar la glorieta, reubicar la estatua del prócer Antonio Nariño a un lado, era lo que teníamos que hacer, así lo dicen todos los técnicos, todas las personas que saben de movilidad, tanto los que trabajan con nosotros como los que son por fuera. De manera que pedirle un poco de paciencia a las personas que transitan por ese cruce de la carrera novena con calle 18, todo el sector de Catay, para que en pocos días tengamos completamente ajustados los semáforos y mejore ostensiblemente el tránsito y la movilidad en ese sector.